Si tienes un teléfono Android, urge que sepas esto. Actualmente existen miles de aplicaciones para teléfonos, que llegaron para informarnos, divertirnos y ayudarnos. Pero según expertos, debemos de tener mucho cuidado, ya que sin darnos cuenta, podemos descargar alguna aplicación que realmente sea un virus, el cual nos robe nuestra información, privacidad e incluso nos robe nuestro dinero. Y es que hace poco tiempo, se acaba de dar una alerta de seguridad para todos los usuarios de teléfonos Android, ya que se acaba de descubrir que una famosa aplicación, la cual ha sido descargada por más de 100 millones de personas, y que había pasado por los controles de seguridad de Android, estaba infectada con un virus. Y es que los investigadores de Kaspersky Lab, quienes revisan aplicaciones en teléfonos, dieron a conocer que la famosa aplicación ChemScanner, la cual también es conocida por estos dos nombres. Y que es una popular aplicación para escanear documentos con la cámara, y que también convierte documentos en PDF. Bueno, pues esta aplicación está infectada con un virus. Inmediatamente Google, quien es dueña de Android, decidió eliminar la aplicación de la tienda Android llamada Play Store. Esto hasta aclarar lo que está ocurriendo. No obstante, por más que la aplicación fue eliminada de la tienda en línea de Android, las personas que ya la descargaron tienen que eliminarla personalmente en su teléfono. Ahora bien, el equipo de profesionales de Kaspersky mencionó que ChemScanner fue en un inicio una aplicación legítima y sin intenciones dañinas. Pero después algo cambió, y en una nueva actualización de su aplicación gratuita, venía un virus. Este virus podría ser, entre otras cosas, mostrar diferentes anuncios en el teléfono de manera ilegal. Imagínate que estás ocupando tu teléfono y que se llene de anuncios. O peor aún, este virus también te registraba en cosas donde tú tenías que pagar esto sin que te dieras cuenta. Es decir, el virus que venía en la aplicación te registraba y te cobraba servicios sin que tú te enteraras. De esta manera, te robaba tu dinero. Según los especialistas que encontraron este virus, el virus está en una de las versiones gratuitas de la aplicación, ya que también hay una versión de pago, la cual también revisaron y no te metí a este virus. Es por esa razón que Google, de su tienda en línea de aplicaciones para Android, dejó la versión de paga. Sí, esa no fue eliminada porque no tenía el virus. Los expertos de Kaspersky Lab lograron encontrar la falla gracias a que varios usuarios reportaron comportamientos sospechosos. Como que después de instalar la aplicación ChemScanner, habían tenido errores en sus teléfonos, saturación de publicidad y cargos ocultos. Después de darse a conocer toda esta noticia, Google invitó a los usuarios de Android a tener mucho cuidado. Y que si esta app vuelve a estar disponible, revisar que esta ya no tenga el virus. Además, recomendaron instalar en sus teléfonos un antivirus confiable y escanear con él los teléfonos de vez en cuando. Por otra parte, los creadores de ChemScanner, por medio de un comunicado en su cuenta de Twitter, mencionaron que tomarán acciones legales en contra de una herramienta de la empresa Samsung. La cual sirve para los creadores de aplicaciones para meter más publicidad en sus aplicaciones y ganar así más dinero con ninjas. Bueno, fue a esa herramienta a la cual se le atribuye la falla dentro de la aplicación ChemScanner. Además, ellos también mencionaron que se encuentran trabajando para quitar cualquier tipo de publicidad no certificada por Google Play. Esto es su aplicación ChemScanner. Y que pronto lanzarán una nueva versión de esta aplicación, la cual va a estar mejorada y no tendrá ningún virus. Al darse a conocer todo esto, los expertos dijeron que el caso de la aplicación ChemScanner y el virus que tenía oculto, debe ser una lección para que los usuarios se den cuenta que cualquier aplicación, incluso aquella que se vende en tiendas oficiales, y que sea muy popular y con millones de críticas positivas, puede convertirse en un riesgo de la noche a la mañana. Y por eso es importante no tomar a la ligera la seguridad de nuestros dispositivos móviles. Ya que sin darnos cuenta, bajando una aplicación, podemos entregarle todo, dinero y datos personales a la aplicación sin darnos cuenta. Es así que si tú tienes un teléfono Android, en el cual hayas descargado la versión gratuita de la aplicación ChemScanner, que también se llama de esta manera, Lo mejor es que la elimines completamente. Y es que tal vez por eso, tu teléfono estaba lleno de publicidad, y además te había llenado de cargos ocultos sin que te dieras cuenta. Yo a lo personal, hago una reflexión sobre este caso. En primer lugar, debemos de tener mucho cuidado con lo que descargamos, ya que sin querer podemos descargar algo que nos robe absolutamente todo y ni siquiera nos demos cuenta. Además, como algunas empresas se lavan las manos, como en el caso de Google, que en su tienda oficial de aplicaciones, ofreció este sin saber que tenía un virus. E incluso la empresa que creó la aplicación ChemScanner, la cual tampoco se hace responsable del virus. Es por eso que nosotros mismos debemos de cuidarnos, no solo en las calles, sino también ahora en el mundo digital. Increíble, pero cierto. Ahora que ya conoces el caso completo, dime qué opinas. Espero que esta alerta te haya servido, y que elimines de inmediato esta aplicación de tu teléfono si es la versión gratuita. Ya que tal vez por eso tu teléfono está viruliento. Ahora sí, antes de irme, te invito a que conozcas mi canal de misterio y horror, llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Aún así, si eres valiente, Archivos Miedo es para ti. Yo soy Marco Antonio C, y esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.